Me quedo corto cuando digo que te amo de aquel cielo Cuando digo que un millón de abrazos quiero Me parece poco, es que no inventaron Una medida que refleje esto que siento Y el infinito me parece estar pequeño, tan pequeño Tantas cosas tú me has dado desde que llegaste a mí Que se arropan hoy mis manos con caricias suaves Y hoy se llenan de te amos mis labios para ti Es con orgullo que hoy te canto mi gigante de cristal Y aunque falte el beso diario y la distancia pegue mal Te juro hijo amado, te adoro a tu papá Hijo, nunca dudes que tu padre te ama Aunque el destino cruel hoy nos separa Tendrás mis manos en buenas imágenes Hijo, indescriptible amor, cariño noble Que junto a un corazón de ángel puede Hacer que sienta mi alma, amor, enorme Hijo, indescriptible amor, cariño noble Tantas cosas tú me has dado desde que llegaste a mí Que se arropan hoy mis manos con caricias suaves Y hoy se llenan de te amos mis labios para ti Es con orgullo que hoy te canto mi gigante de cristal Y aunque falte el beso diario y la distancia pegue mal Te juro hijo amado, te adoro a tu papá Hijo, nunca dudes que tu padre te ama Aunque el destino cruel hoy nos separa Tendrás mis manos en buenas imágenes Hijo, indescriptible amor, cariño noble Que junto a un corazón de ángel puede Hacer que sienta mi alma, amor, en doble Mi campeón Hoy y siempre mi campeón ¡Gracias!